Todos nos acordamos de ese maravilloso first look de Nintendo Switch donde nació una consola que estaba destinada a hacer historia Ya hemos hablado mucho sobre esto, le hemos dado sus merecidos homenajes en el canal y hemos celebrado cada hito que ha conseguido esta consola pero hoy tenemos que sentarnos o más bien levantarnos a reflexionar sobre lo que Nintendo ha conseguido en su transición de Wii U a Nintendo Switch de como la propia compañía se salvó a sí misma y de como también ha salvado al mundo de los videojuegos Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch ¿De qué parece? Mi primera Switch, la primera que compré que salió aquí en el canal Yo te recomiendo que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más me apoyes dejándome un like bien fuerte, que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para estar al tanto de próximos videos y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que la Nintendo Switch es una consola tan especial ha conseguido algo tan especial y salió de una manera, sí, tan especial que merece la pena hablar de esto hoy de cómo Nintendo estaría salvando por los pelos el formato físico vamos a hablar del formato físico de Nintendo y del por qué saco por ejemplo un juego como Everybody One Two Switch aquí hoy voy a hablaros de esto, porque esto es muy importante vamos a recordar una noticia que ya dimos el otro día aquí en el canal pero hoy vamos a profundizar más en ella y por qué considero que Nintendo es la que está haciendo que el mundo de los videojuegos siga siendo ese mundo de los videojuegos que todos queremos diverso, donde todos podamos tener lo que nos gusta tú tus juegos físicos, tú tus juegos digitales y lo más importante, seguir cuidando al jugador de siempre como digo, os recuerdo como el medio Circana compartió que el gasto físico en software para plataformas de Nintendo representó más de la mitad del software físico en Estados Unidos durante el 2023 siendo Switch la principal contribuidora aunque las ventas digitales están en aumento las ventas físicas siguen siendo significativas para Nintendo lo que destaca en contraste con Xbox que podría eliminar directamente el formato físico y destinarlo solo a que unos terceros fuesen los que distribuyesen los juegos en este formato esta preferencia por el formato físico se debe evidentemente al carácter portátil de Nintendo Switch a que Nintendo sigue incentivando mucho el formato físico y repito, a que hay más venta de formato físico que de digital en Nintendo Switch hay algo muy importante en todo esto un juego como Everybody One Two Switch Everybody One Two Switch repito un juego que no va a vender mucho un juego de segunda, lo podemos llamar incluso, ¿no? vamos a utilizar este término de expectivo que a mí no me gusta demasiado pero bueno, venga, vamos a llamarlo juego de segunda que se está vendiendo con su formato físico se respeta al usuario que se lo quiere comprar físico y aquí tenemos, bueno, Everybody One Two Switch con su cartuchito y todo que bueno, en fin, no es que tenga mucho libro de instrucciones pero ahí está ¿no? por lo tanto, evidentemente, ya no estamos en la época de Nintendo en la que tú abrías un juego y te encontrabas un libreto de instrucciones como este y eso que este es de los pequeños los había mucho más grandes y más bonitos por ahí los tengo, es el primero que he cogido esto ha pasado a la historia evidentemente para dar paso a cajas completamente vacías sí pero tenemos el formato físico es una pena ¿no? que el formato físico como tal, sobre todo de Xbox pudiese desaparecer ¿no? porque tú ves cajas como esta de Xbox y está hasta bonita ¿no? no tiene un libreto de instrucciones como tal pero todavía sigue conservando algo de lo que nos gusta a la gente que nos gusta el formato físico y que esto pueda desaparecer en un futuro es bastante preocupante ¿por qué digo que Nintendo juega un papel tan importante en todo esto? porque se está rumoreando que Xbox podría eliminar el formato físico incluso de sus grandes lanzamientos estamos hablando de que mientras que Nintendo está en un everybody one two switch pedorrero te lo saca en físico Xbox por la contra ni siquiera sus grandes triples A los lanzarían en físico Hellblade no va a existir en físico es tremenda cagada sí muchos diréis David pero es que la industria va directa hacia el formato digital tienes que actualizarte eres un carca tío actualízate quizás sí quizás sí sea un carca quizás lo sea pero ¿por qué no dar a los usuarios la posibilidad de que elijan cómo jugar? ¿por qué? cuando tú te gastas 70 u 80 euros en un juego no tienes el derecho a elegir en qué formato comprarlo yo entiendo que el discurso es muy fácil de renuévate renovarse o morir sí pero creo que si Nintendo sigue vendiendo más del 50 el 55% en físico exactamente creo que es porque han sabido respetar a los usuarios y porque los usuarios también han sido críticos y han sabido responder y Nintendo ha recogido esa respuesta de los usuarios Nintendo con Nintendo Switch repito está consiguiendo que se mantenga algo que parecía imposible de hecho había gente que nos decía que para la generación de Play 4 y Xbox One el formato físico se iba a extinguir tuvo que llegar Nintendo no solo para salvarse de esta época os tengo que recordar la época que Nintendo sufrió con Nintendo Wii U una de las épocas más turbulentas de su historia con una consola de sobremesa que estaba muerta nada más nacer en ventas con una Nintendo 3DS que tampoco arrancó muy bien Nintendo tuvo serios problemas Satoru Iwata tuvo que bajarse el sueldo un 50% grandes directivos de Nintendo un 30% durante varios meses para afrontar la crisis que Nintendo tuvo en aquel entonces otros compran empresas y despiden a 2000 personas u otros cierran estudios japoneses porque no les son rentables si si así funciona la industria pero Nintendo por suerte o por desgracia por desgracia por unas cosas pero por suerte para otras funcionan siendo únicos y eso es lo que hace que a día de hoy la esencia de los videojuegos siga estando presente y Nintendo aunque dé pasos hacia la modernización y aunque se hayan quedado anquilosados en otras muchas cosas si aún no se han quedado anquilosados y yo lo agradezco de verdad es en este tipo de cosas como el formato repito Nintendo no solo tuvieron que salvarse a sí mismos tuvieron que pasar de su mayor fracaso al que va a ser el mayor éxito de la historia de la compañía eso es muy complicado pero es más complicado todavía no solo salvarte a ti sino salvar a la industria de los videojuegos sí porque mientras que estas dos empresas nos están abocando al formato digital sí nos están abocando al formato digital Sony ya lanzando consolas con lectores extraíbles en plan a ver si cada vez vamos colando más el formato digital Xbox que en un futuro podría directamente la próxima consola no tener lector y esos rumores que nos dicen que podrían dejar de distribuirse juegos físicos por parte de Microsoft repito esto todavía es un rumor pero si fuese cierto sería terrible mientras que estos dos están propiciando todavía no precipitando más el cambio en cambio Nintendo con un juego pedorrero como Everybody Want to Switch todo te lo mete en un solo cartucho aquí dentro y encima te lo lanzan en físico te lo lanzan en físico y esto esto es realmente lo que yo valoro de lo que Nintendo está haciendo Nintendo no solo se salvaron a sí mismos salvaron a la industria y esto es lo que yo quiero reivindicar aquí porque desde ese first look nació una nueva época una época en la que Nintendo quería evolucionar quería dar un paso sin perder sus raíces y lo más importante adoptando malas cosas como el online de pago pero siguiendo fiel a sus principios en sus juegos una Nintendo que siempre ha mantenido su esencia que no se ha vendido a la tendencia y eso es muy importante Behinders porque hoy en día todas las compañías tendiendo hacia los juegos como servicio a juegos muy genéricos todo parece lo mismo y Nintendo sigue innovando en sus franquicias y eso es muy importante como digo el renacer de los videojuegos sucedió con Switch el mundo de los videojuegos se convulsionó se conmocionó con la salida de esta consola y creo que esto del formato físico nos deja un claro mensaje muy importante para los fanáticos de los videojuegos y es que eso de adáptate o muere no no las compañías tienen que seguir ofreciendo la oportunidad yo tengo una banda de música y tengo mi disco físico por cierto si alguien quiere discos que me escriba os dejo en comentario anclado vale las redes sociales de mi banda para quien me quiera seguir que dentro de poco sacaremos un nuevo trabajo pero lo que vamos pasado el momento spam un disco yo te doy la oportunidad de que lo escuches en Spotify o de que lo compres lo mismo que los videojuegos oye entiendo que sean limitados que saques menos tiradas pero dame el juego dame el juego no me empujes a un único modelo de negocio no me empujes a lo solo digital no me empujes al streaming no me empujes solo a los servicios ofréceme la oportunidad creo que Nintendo en la próxima generación va a seguir adoptando este modelo va a modernizarse va a optar por cosas en la nube seguramente por fomentar un poquito más que la gente se suscriba a sus servicios pero lo que yo estoy vamos segurísimo es de que Nintendo van a seguir teniendo ese distintivo y no lo de adaptarse a morir lo siento pero yo ya no lo compro si te tienes que adaptar a ciertas cosas pero hay otras que hay que alzar la voz queremos formato físico si a ti no te gusta el formato físico yo lo entiendo que no te guste y lo respeto el formato digital es muy cómodo pero es que a mi me gusta tener a veces mis juegos preferidos en formato digital para acceder a ellos más rápidamente en mi biblioteca y tener mis formatos físicos para coleccionar y eso creo que es algo muy importante que Nintendo sigue conservando Nintendo una vez más desmarcándose de la industria y os estoy dando cuenta como Nintendo Switch vino para demostrar que más allá de la potencia que más allá de lo que se estaba estandarizando en el mundo de los videojuegos se podía hacer una plataforma que rompiese con todo y lo más importante que no solo se salvase la propia compañía a sí misma sino que salvase al mundo de los videojuegos que estaba estancado que estábamos hastiados que estábamos ya saturados quizás un poquito Nintendo vino a dar ese aire fresco que revolucionó toda la industria con Zelda Breath of the Wild que también revolucionó toda la industria del cual todos le han cogido el testigo y han empezado a hacer juegos clónicos por mucho que a mi me digan no Breath of the Wild inventó la hierba venga chavales hombre venga chavales chavales que todos tenemos muy claro que desde que Breath of the Wild salió todos han empezado a beber de ahí muchísimos juegos y no pasa absolutamente nada por decirlo así como salió Nintendo Switch y de repente dos años después empezaron a salir portátiles 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 a raíz de que Nintendo volvió a poner encima de la mesa que el mercado portátil seguía vivo a pesar de que decían que los smartphones se lo iban a comer todo Nintendo siempre ha remado contra corriente behinders han remado contra corriente a veces le ha ido mal y otras veces le ha ido bien en esta ocasión creo que van a dar un paso más en la próxima consola van a modernizarse van a usar más la nube van a potenciar los servicios pero lo que yo creo quiero y pido a Nintendo es que sigan conservando su esencia es que esa industria que Nintendo ya han salvado varias veces la vuelvan de nuevo a salvar vuelvan a poner por delante que puedes modernizarte como empresa sin olvidar a los jugadores de siempre y esto del formato físico solo es un ejemplo solo es algo muy importante que Nintendo hace hay otras muchas cosas en las que a lo mejor Nintendo debe mejorar ser más pro consumidor repito en sus servicios en sus precios que ya repito que no van a variar porque es una política de empresa los juegos se siguen vendiendo y si Playstation o Xbox vendiesen juegos a lo largo del tiempo tanto como lo hace Nintendo que no es el caso tampoco bajarían sus precios esto os lo garantizo así que sinceramente creo que Nintendo tiene que coger lo mejor que han hecho estas dos pero eso sí no volverá a coger lo malo como en su momento fue el online de pago creo que debe haber un online básico que fuese gratuito directamente y si quieres las consolas virtuales pues ahí ya si quieres sí pagar ¿vale? eso ya es otra historia pero creo que un online básico debería ser gratuito y es si tú quieres la NES la SNES la Nintendo 64 lo Super Nintendo tal ahí ya sí pagues pero bueno en fin han cogido alguna práctica que da mucho dinero yo lo que espero de verdad realmente de corazón es que Nintendo en la próxima generación sigan manteniéndose fieles vuelvan de nuevo a demostrar que la industria se puede ser una compañía con personalidad que no va simplemente a la tendencia que no va simplemente a lo que todos hacen para volver de nuevo a decir a la industria a la cara oigan se pueden hacer las cosas de otra manera podemos ofrecer al usuario opciones podemos valorar de dónde vienen los videojuegos y por qué están aquí y por ello te queda las gracias a Nintendo con Nintendo Switch yo volví de nuevo a apasionarme por los videojuegos volví me abrí el canal de YouTube y muchas otras cosas y hoy en día este es mi trabajo repito tengo un vídeo donde hablo más de estas cosas que subí el otro día por el aniversario del canal que lo tenéis ahí para poder verlo me encantaría que lo vieseis pero digo Nintendo salvó a la industria en su momento hace muchos años Nintendo la ha vuelto a salvar con Nintendo Switch el formato físico va a perdurar unos cuantos años más gracias a Nintendo habrá que ver el formato físico con Playstation y Xbox como están para el año que salga un nuevo sistema Sony está aguantando con los juegos propios pero es que Microsoft directamente estarían diciendo los rumores que se acabaría y mientras Nintendo sacando estos juegos en físico ¿no? curioso en fin déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto Behinders es un tema que me apetecía hablar muy interesante y creo sinceramente que vosotros muchos de vosotros opinaréis lo mismo que yo creo que Nintendo tiene que seguir innovando Nintendo tiene que seguir evolucionando como empresa en aquello que se han quedado atrás que son muchas cosas pero hay en cosas como esta de los juegos físicos que esperemos que sigan perdurando en la próxima plataforma aquí me despido por el día de hoy recuerden que pueden apoyar dejando un like bien fuerte que pueden suscribirse compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y recuerden también que si se han quedado con ganas de más por aquí les dejo otro vídeo para ver por aquí les dejo el botoncito de suscribirse en primera línea de descripción tienen un link en EVA juegos digitales muy baratitos y yo recordad que les espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games The Games